Música 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 Yo me siento rey de España, yo me siento rey de España Cuando me dices tu boca, ay primo, ay primo de mis extrañas Te pones como la grana, te pones como la grana Cuando acarició tu pelo y a la noche, a las dos de la mañana Yo le cono, le cono, le cono, por tu cielo, tu cielo grande Yo poniendo frijones, si tú me llamas Rocío y yo me llamo Miguel No sobran los apellidos, pase marido y mujer Vigen de consolación, vigen de consolación A este que le escucha y mío, échale, échale, échale tu bendición Música Yo le cono, le cono, le cono, le cono, me llamo la calle duela Vigen de consolación, vigen de consolación Vigen de consolación, vigen de consolación Música 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 Gracias.